Y lo que puede ser el primer quiebre entre la CUT y el gobierno por la reforma laboral se produjo anoche tras una reunión entre la multisindical y el Ejecutivo. Mientras los ministros de Hacienda y Trabajo anunciaron que la reforma laboral será enviada al Congreso el próximo 29 de diciembre, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, criticó a los ministros por la falta de diálogo que han tenido en esta materia. Dijo que entre ellos no se entendían. Mire, lo que pasa es que nos ha dado a conocer el proyecto específico, la agenda en su contenido más específico. Y se está, por parte de la ministra del Trabajo, liderando un proceso de diálogo constructivo con las distintas organizaciones sociales precisamente para la elaboración de esta agenda laboral. Esto tiene una fecha de presentación que es el día 29 para el trabajo prelegislativo. Nosotros hemos también tenido innumerables reuniones con los parlamentarios y por lo tanto en un proceso de esta naturaleza, en un largo camino, las reuniones se suscitan, se van a seguir suscitando. Yo le quiero decir que vamos también a invitar a la central unitaria para próximas reuniones en esta semana y seguramente todas las que sean necesarias antes del día 29. Y también con los actores que sea necesario reunirse. Yo creo que en esto y en un proceso donde se está construyendo un tema tan importante como es la modernización de relaciones laborales en temas de derechos colectivos, yo creo que el camino, digamos, es largo, es amplio y en ese sentido las reuniones son parte de esta historia que se ha estado construyendo de manera conjunta. Por lo tanto, también le quiero señalar algo. Este camino que se ha construido, se ha recorrido como ministerio, que hoy día además también lo hacemos junto al Ministerio de Hacienda, tiene una sola voz. Con el Ministro de Hacienda hemos tenido una perfecta coordinación en lo que son los alcances y los contenidos y así debe ser, así va a seguir siendo y por lo tanto juntos vamos a tener no solo esta, sino todas las reuniones que sean necesarias. Le quiero decir también que hasta la fecha hoy día ya tenemos parte importante de los contenidos conversados con todos los actores y obviamente habrá que seguir afinando en relación a algunos de las temáticas, pero hoy día hay una buena parte de ese camino, usted comprenderá dos semanas de presentación del proyecto debe ser así. Dado que ya estamos a puerta presentar el proyecto, los alcances de lo que va a ser el proyecto de ley lo va a dar a conocer la Presidenta al día de hoy.